bienvenidos a mi canal esta es una nueva sección que dura cinco minutos que les traigo el canal y trata acerca de las ofertas que a veces suceden en amazon particularmente amazon usa rápidamente les voy a comentar de que porque se me ocurre esta idea bueno porque hace como una semana estuve revisando precios del ryzen 5500x este que justamente les traigo aquí en el escritorio y estuve revisando sobre las características y vi que me pareció interesante estuve revisando en amazon usa y conseguí este procesador en una publicación nuevo por 65 dólares me llamó mucho la atención pensé que un error y no le hice mucho caso porque los otros precios eran de 100 dólares o más al otro día los voy a buscar la publicación y resulta que estaban los mismos 100 dólares y pico de los otros vendedores pero este vendedor que lo vendió 65 no estaba o este vendedor que lo vendió de 65 dólares era un vendedor que tenía muchísima menta mucha reputación entonces a veces ocurren este tipo de oferta y por eso decide hacer esta sección porque de repente yo no tengo el dinero pero otro ve el vídeo ve el progresador barato y logra comprarlo listo para sin más dilación voy a las opciones que conseguí hoy tenemos este ryzen 5 1600 AF déjese cuenta que aquí dice que se consigue desde nuevo en 108 dólares punto 17 pero cuando tú le das a la opción consigue el mismo nuevo por 85 dólares que no sabe que procesador este ryzen 5 1500 1600 AF bueno a veces que dice la caja AF box deben que revisar esto es una versión nueva de el ryzen 1600 hecho a 12 nanómetros cuyo rendimiento es exactamente igual al ryzen 2600 y por los 85 dólares como está esta oferta aquí que ustedes pueden observar bueno insuperable yo les voy a dejar en la descripción el todo el análisis de este progresador hecho por el canal torotocho review para que lo vean si tienen alguna duda de este progresador otra oferta que yo les traigo es las tarjetas de vídeo rx 5560 de 4 gigas de r5 de la marca biostar como podemos ver en la publicación está por 9899 y la marca FKXF la misma una RX 560 de 4 gigas de memoria en 99.99 dólares esta tarjeta bueno como se imaginan es un poquito más lenta que la 570 pero me parece que por menos de 100 dólares es una buena opción o sea que está un corto de presupuesto y están buscando una buena tarjeta para jugar todos los juegos actuales esta es esta opción que no está nada mal y para no pasarme del tiempo del vídeo les traigo otra opción si están buscando un cooler pueden buscar muchos vídeos en youtube sobre el rendimiento de este cooler mi hermano lo montó y es un cooler excelente para costar menos de 20 dólares bueno espero que les haya gustado este tipo de vídeo que voy a ir trayendo un vídeo muy corto de menos de 5 minutos donde voy a estar pescando esas ofertas que a veces la gente no las ve porque no se ven a siempre vista de productos nuevos eso sí productos nuevos y que les puedan interesar bueno suscriban si les gustó este tipo de contenido manito arriba bye 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 y Gracias.